Hola a todos y sean bienvenidos al canal. Primero que todo, les quiero desear un feliz Año Nuevo del Dragón. Espero que les traigan mucha prosperidad, salud, dinero, amor y muchos nuevos dramas. Es por ello que hoy les presento varios mini resúmenes de los próximos estrenos de dramas chinos que llegarán en este año. Estos dramas también son del tipo traje antiguo como lo conocen algunas personas. Por ende, fluye dentro de la antigua China también, tiene temas del tipo histórico, inmortalidad, intrigas y el tema más importante para muchos romance. Estarán protagonizados por Bai Lu, San Blingel, Aorui Pen y Chen Seyuan. El primer drama que les presentaré se llamará Reborn for Love y estará protagonizado por San Blingel interpretando a el emperador Hiyan Bijin Tian que le dará vida a la doctora Nan Yan. Para salvar a su madre, la excéntrica doctora Nan Yan se vio obligada a emprender el camino de la inmortalidad. A través de una serie de giros y vueltas, ella se entrelaza con la identidad oculta del emperador Hiyan, sellando un sello de conexión espiritual que une sus destinos. Estos dos no podrían ser más diferentes. Uno es orgulloso y distante con un comportamiento etéreo, mientras que a la otra le gusta buscar conocimientos médicos y tiene los pies en la tierra. Al principio no se agradaban, pero se ven atrapados en una conspiración celestial mientras investigan la enfermedad cardíaca de la madre de Nan Yan. Este drama se publicará próximamente en Ikiji. Les muestro un video del rodaje de este drama. Nuestra segunda historia se llama The Grand Princess. También está protagonizada por Por San Blingel quien será esta vez el primer ministro Pei Benxuan y Sao Hin Mai que interpretará a la gran princesa Li Rong. Como marido y mujer de la dinastía Daxia, la gran princesa Li Rong, regente del país, y el actual primer ministro Pei Benxuan, comparten un sueño que abarca dos vidas. En sus vidas anteriores, debido a malentendidos, tuvieron una relación de amor y odio. En su reencarnación, los dos regresan a su juventud cuando se conocieron. En esta nueva vida, buscan descubrir la verdad detrás de las intrigas políticas y cambiar el destino que finalmente los llevó a la muerte. Al resolver los malentendidos de sus vidas pasadas, se transforman de enemigos a amigos cercanos y de amigos cercanos a amantes. Este nuevo drama se podrá ver a través de Jouku. Les comparto la imagen oficial del drama. El tercer drama se llama Chasing the Moon estará protagonizado por Bailu que interpreta a Baizu y a Orui Pen quien será a la gran deidad de la tribu de Mon, Fan Yue. Baizu, la hija menor de la casa de un general, está decidida a cultivarse en agradecimiento. Durante su viaje en busca de la inmortalidad, accidentalmente salva a la gran deidad de la tribu de Mon, Fan Yue. Los dos comienzan como extraños, pasan de la utilidad mutua al afecto mutuo y, finalmente, ambos se comprometen con su amor. A pesar de enfrentar obstáculos importantes, su amor es lo suficientemente poderoso como para superar todas las limitaciones, permitiéndoles abrazarse en el sentido más verdadero. Este drama se estrenará en Ikiji. Les muestro unas imágenes de los protagonistas en el rodaje. El cuarto drama que les presentaré aún no le dan un nombre en inglés ni en español, pero en chino será Jouun y está protagonizado por Chen Seyuan actuando como Fu Jung-si y Chen Nguyen interpretando a Suan Nguyen. Suan Nguyen, abandonado y criado en el campo del sur desde la infancia, finalmente regresa con la familia Suan en la capital, atrayendo la atención de Fu Jung-si. Fu Jung-si padece una extraña enfermedad y busca casarse con una mujer virtuosa y talentosa para confiarla a su familia y amigos. Suan Nguyen, con su coraje excepcional y su buen corazón, se convierte en su elección ideal. Mientras Suan Nguyen y Fu Jung-si se enamoran durante sus pruebas y maniobras mutuas, Nguyen se reconcilia con su madre y redescubre el vínculo familiar perdido. En sus interacciones con la familia Fu, Suan Nguyen experimenta la calidez de una familia y la belleza del afecto. Juntos, Suan Nguyen y Fu Jung-si exponen las acciones hipócritas e injustas de Suan Siyan, el jefe de la familia Suan, y se convierten en una pareja amorosa. Hasta aquí les dejo este mini resumen de los dramas que se estrenarán próximamente y apenas comiencen a publicarlos haré un resumen más completo de ellos. También, les comento que publicaré resúmenes otros nuevos dramas que se estrenen durante este año y que no estén en la lista. Los nombres de los actores y sus personajes, y otra manera de ver el drama se los dejaré fijados en un comentario. Muchas gracias por ver este video hasta aquí y te invito a suscribirte a dejar un comentario o un like.